Sánchez esperará que los tribunales unifiquen doctrina antes de tomar una decisión sobre la ley del sí es sí. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los tribunales, a que unifiquen el criterio y la doctrina y a partir de ahí tendremos que ver qué pasos dar. El PSOE no descarta reformar la ley. Si hay que mejorar una ley para conseguir claramente ese objetivo se tendrá que hacer. Pero Unidas Podemos lo rechaza y señala a los jueces. Hay jueces que están incumpliendo la ley y ya les decía, les explicaba que Naciones Unidas ya nos alerta de que esto puede ser así, de que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que además ese machismo compromete la integridad y la imparcialidad de los sistemas de justicia. Si alguien deja de mirar al gobierno, mira a los tribunales o piensa en las víctimas, igual dejamos de arrojarnos víctimas violadas o abusadas encima de la mesa. La oposición pide al gobierno que asuma responsabilidades y reforme la norma con carácter de urgencia. Rectifiquen. El error que han hecho es irreparable, pero hay un error todavía más profundo y es perpetuar ese error para siempre en el tiempo sin cambiar la ley. Los populares insisten en que el Consejo General del Poder Judicial ya avisó de la posible rebaja de penas, aunque el Ministerio de Igualdad niega esa advertencia.